Entre banderas mexicanas y gritos de sí se pudo, el actor mexicano Eugenio Derbez reveló su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Director y protagonista de la cinta No se aceptan devoluciones, cinta latina más taquillera en la historia del cine en Estados Unidos, Derbez contó con un recinto repleto por la presencia de sus seguidores. Con alrededor de 80 estrellas latinas dentro de esta afamada acera, destacan los nombres de los actores, mexicanos, Pedro Infante, Cantinflas, Dolores del Río y Talía. En su discurso, al develar la estrella, Derbez se la dedicó a sus hijos, Aislin, José Eduardo, Badir y Aitana, junto a su esposa Alessandra. Cada punta de esta estrella es para uno de ustedes. Quiero que cada vez que pasen por aquí, que cada vez que la pisen, recuerden que también es de ustedes. Sé que no estuve en muchas ocasiones, en muchas fechas importantes, que quizá no estuve en algún momento que me necesitaron. Y como hoy no puedo regresar el tiempo, quiero que por lo menos cada vez que la vean, sepan que ustedes me ayudaron a construirla al entender cada una de mis ausencias, al perdonarme por cada vez que no estuve en esos momentos importantes. También agradeció a los latinos y con su característico estilo, el actor invitó a todo el público a visitar su estrella. Al develarla, Derbez estuvo acompañado del actor estadounidense Robert Schneider, quien lo invitó a la que fue su primera incursión en el cine de Hollywood. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.